Exactamente los cambios, ahí se fue solo el Chucky, el Chucky Lozano hacia afuera va a sacar ahora Argentina va a llevar el balón, lo hace para Enzo Fernández, Fernández lleva en el círculo central 0 a 0 y Argentina va, deja para que aparezca Di María, para mí es el mejorcito del segundo tiempo el Biceleste se la deja al pie para Messi, se la deja para Enzo Fernández, ya lo viene sobre la derecha va a buscar para Di María, va a pasar al frente el jugador Molina queda con Di María, Di María para Messi, le va a pegar, tiro gol, 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 argentino, Messi, Messi con un tiro cruzado desde afuera del área, el palo, al palo izquierdo, el tiro de Messi quizás la única o la segunda si tomamos el tiro libre de Messi Argentina mejoraba, Argentina era más, Messi una vez más Lionel Messi para Argentina y si, México retrocedió tanto, que metió tan tan atrás, que le permitió a Argentina estar todo en su terreno y bueno, alguno iba a tener, Di María se abre sobre la derecha, levanta la cabeza lo encuentra libre a Messi, eh, espacio absoluto para que Lionel tome la decisión que quiera y con eso, con el tiempo, la calidad, esa zurda mágica, gol de Argentina primer intento bueno de Messi, primer intento bueno de Messi y gol del albiceleste y ahora México va a tener que arriesgar y ahora habrá más espacio para Argentina es el segundo de Messi en el Mundial vamos que vamos, el fútbol país acá se viene otra vez Argentina con el huevo a Cunha marcan a Hugo que tiene tarjeta amarilla, se pierde afuera, va a ser lateral va a ser lateral, lateral, lateral ahora para el conjunto argentino, se quieren quedar a vivir de ese lado se quieren ir bien lejos del arco del Divo Martínez, 41 y medio las miradas de desazón, en las pantallas aquí del estadio Luceil donde estamos narrando el partido, llevándole la pasión mundial viene la orden del árbitro del partido no va nadie, salvo dos jugadores para meterse dentro del área van a jugar en corto, sí señor no juega de pole para Di María, Di María para Enzo Fernández pisa al área, tiró, golazo argentino, argentino, argentino Enzo Fernández, un tiro bárbaro lo hicieron por abajo la tocaron, la tocaron hacia adentro del área Messi para Enzo Fernández con un quiebre de cintura y una definición lejana sobre Ochoa, un golazo de Enzo porque Argentina le va a ganar a México 2 a 0 y no es de este partido, ese bombazo infernal no es de este partido pero vos fijate los problemas de México le vuelven a tocar un córner en corto parece que lo hacen simplemente para perder el tiempo pero le dan una pelota a la entrada de Enzo Fernández amaga como que se va a ir para afuera engancha, se mete dentro del área y la tira cruzadita preciosa, arriba para que Argentina ahora sí cierre la contienda le gane los tres puntos a México y con dos grandes goles de remate el primero de Lionel y Etenzo Fernández más lindo que el de Messi 2-0 la albiceleste jugó con los nervios jugó con la presión parecía que tenía mucha responsabilidad apareció el primero y llegó el segundo es el primero de Fernández en el Mundial vamos que vamos el fútbol país leo 2-0 la albiceleste